Oye, chicos, chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a mi casa de cumpleaños. Me lo he pasado súper bien. Gracias a ti por ser tan fantástica. Yo también me lo he pasado genial. ¿Al final lo de la playa? ¿Para cuándo lo dejamos? Ya veremos, tío. No seas plasta. Uf, qué tarde. Ya va siendo hora que me vayan. Tengo que sacar a pasear al perro. Mierda, mi madre me está esperando. Oye, ¿alguien puede quedarse a ayudarme a recoger todo esto? Yo tengo una cena familiar. Pero si acabamos de comer, ¿en serio no deba ayudarme? Supongo que yo puedo quedarme. Vale, me cojo esta silla. Vale, va, yo también. Adiós, Paula. Adiós. Adiós, Marco. Adiós. Adiós, Paula. Adiós. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. ¿Dónde dejo esta silla? Déjalas ahí mismo. Por cierto, muchas gracias por quedarte a ayudarme. Los demás son unos desgraciados. Sí, bueno, da un poco de pereza, pero siempre está guay estar contigo. Ha molado la fiesta, ¿no? Sí, ha molado mucho. Me ha gustado compartir este momento contigo. A mí también, ha sido divertido. Me han encantado los regalos, sobre todo la foto. Me ha dado un montón de recuerdos de cuando éramos pequeños. Allí vaya a subir. Qué bien que ya hemos tenido casa sola para nosotros, ¿no? Sí, hemos tenido suerte. Mi madre está en un congreso científico. ¿En serio? Mi padre también. Hostia, qué coincidencia. Ya ves. Me gusta lo que hace. Me gustaría seguir sus pasos. Estaría guay. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? A mí... a mí me gustaría ser cocinero. ¿En serio? Nunca lo hubiese dicho. Estás... estás muy guapa hoy. Mira, Marco, hace tiempo que te quiero decir una cosa, pero nunca he encontrado la ocasión. ¿Sí? Esto... que... Tranquila, dímelo. Mira, voy a parecer idiota, pero... me gustas. Me gustas mucho. ¡Joder! ¡Dí algo, coño! Es que sabía que no te dolía que haber dicho. Aura, tú a mí también me gustas. ¿Qué significa esto? No lo sé. Dímelo tú. ¿Quieres salir conmigo? ¡Joder, claro que quiero! Pensaba que nunca me lo ibas a pedir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, ¿cuánto falta para comer? Falta muy poco. Ahora pongo la mesa. ¿Y papá? ¿Dónde está? Ya lo sabes, está de viaje por trabajo. Volverá antes que pueda. ¿Qué hay para comer? Albóndigas con arroz. ¡Paula, ayúdeme con los cubiertos! Voy. ¡Paula! ¡Que ya voy! ¿Qué haces? ¡Me has pillado al dedo! Lo siento, pero es mucho pedir que me ayudes a poner la mesa. La verdad, pues venga. Por cierto, ¿qué tal la fiesta de ayer? Bien. Mejor de lo que me esperaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gustó tanto? Todo en general. Venga, hija. No me engañes que te conozco desde que naciste. ¿Qué pasó? Bueno, Marco y yo nos quedamos a recoger. ¿Y solo recogiste? Eh, en realidad no. ¿Y qué pasó? Pues que le dije a Marco lo que sentía y resultó que él sentía lo mismo. ¿Y qué sentí? Ay, mamá, ya lo sabes. Sí, cariño, sí que lo sé. ¿Y ahora qué estáis saliendo? Supongo que sí. Cuánto me alegro. Oh yeah, late night watching television, but how we get in this position is way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. I really, 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 really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me too? Oh, I didn't say too much. Oh, I'm still in my head. When was I touch? I really, 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 really like you, and I want you. Do you want me? Do you want me too? It's like everything you say is a sweet revelation. y sean bueno me lo envías por correo y también nosotros valerios hasta mañana buenas tardes tienes hora muchas gracias no nos conocemos verdad no creo que no pues qué pena porque pareces muy mala en serio gracias también lo parece bueno por lo que estoy viendo lo eres que vives por aquí cerca sí bueno vas a estar cerca anda pues yo también qué casualidad verdad que hace un buen día un día genial un día para estar feliz porque i'm happy clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you know what happiness is to you clap along if you feel like that's what you want to do y 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 Es verdad, tenés razón, por siempre. Vámonos, ya sabemos que abre examen. Ya, es verdad, y encima es súper fácil. Ya. Creo que voy a pasar de estudiar. Yo igual, pero sí hemos tenido casi toda la semana. Ya, no tenemos casi exámenes. Mira esta foto de Marta. Cada día está más bueno. Sí, es verdad. Y además, dicen que ha dejado el payaso ese de cuarto. ¿En serio? Te he pillado, tío. Qué rápido has enviado a Paula, ¿no? Las relaciones a distancia... No, no es lo mío. No es mi culpa que se haya ido de viaje con una velocidad. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!